Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, para mí es un placer conectarnos hoy viernes a la tarde para hablar de entrenamiento y en este caso en particular de entrenamiento de la resistencia aeróbica. Bien, bueno, primero que nada agradecerle a Juan por tenerme en cuenta para esta invitación. Bueno, felicitarlo también, tanto a él como a todos los colegas que están trabajando en el grupo de estudio. La verdad que están haciendo algo muy interesante, estuve ahí mirando la página de YouTube. Hay muchísimo contenido de muchos años de trabajo en el campo, así que bueno, de mi parte felicitarlos, agradecerles por esta invitación, como también agradecer a todos los que estamos hoy conectados acá un viernes a la tarde para hablar de esto, de entrenamiento de la resistencia. Bueno, yo soy Gastón García, soy de la provincia de Mendoza, pero del sur de la ciudad de San Rafael. Bien, actualmente estoy trabajando como preparador físico en el hockey, pero estuve unos cuantos años, casi una década, trabajando en el rugby, tanto en las categorías juveniles como en plantel superior, así que bueno, la idea es compartir un poco la experiencia. Y en paralelo me dedico al área de investigación en deportes de conjunto, lo que es rugby y hockey, así que seguimos vinculados a este deporte. Así que bueno, un poco lo que vamos a hacer hoy es compartir esto. Por supuesto que como vamos a hablar de entrenamiento de la resistencia, o entrenamiento aeróbico, como suele escribirse en algunos libros, el entrenamiento es un proceso, ya sea para estudiar, para entrenar la parte técnica, para entrenar la parte física. Y lo que hay que tener en cuenta, en el entrenamiento de la resistencia, es que tenemos atletas que responden mucho más rápido que otros. Por ahí en la biografía se los denomina como respondedores y no respondedores. ¿Esto a qué se debe? Que en un plantel, cuando nosotros aplicamos una carga, esa carga suele ser la misma para todos. Pero la forma en que se va a adaptar ese atleta depende de sus características, tanto endógenas como exógenas. Tiene que ver con sus características morfológicas, fisiológicas, la edad, el sexo, entre otras cuestiones. Y a esto sumado a la calidad del sueño, la nutrición, el clima, la edad, entre otras cuestiones. O sea que cuando hablamos de entrenamiento de la resistencia, obviamente estamos hablando de que es un proceso. En etapa juvenil es a largo plazo, no es inmediato. Y que estas adaptaciones en alguno de nuestros jugadores van a ser más rápidos que otros. Por eso se denomina proceso. Y este proceso responde a una adaptación. En algunos va a responder de una manera más rápida y en otros menos. Ahora bien, ¿qué busca el entrenamiento de la resistencia heroica? Principalmente, retardar la aparición de la fatiga. ¿Qué fatiga en particular? Y en realidad van a ver que nuestros atletas lo que necesitan es realizar acciones de alta intensidad. Y posterior a esto, descansar. Y que ese descanso permita que nuestro atleta se recupere lo más rápido posible para volver a repetir otra vez una acción de moderada o alta intensidad. O alguna acción motriz del deporte, o hacer una aceleración, o algo por el estilo. Por lo general, en términos promedio, si una acción dura entre 3 a 6 segundos, siempre va seguido de una pausa de 3 o 4 veces más de lo que duró la acción. Esto no es así tan taxativamente, pero sabemos que gran parte del partido descansan más de lo que se hace. Y más en categorías mundiales. Pero ya voy a detallar esto. Lo que nosotros necesitamos es retardar la aparición de la fatiga. Entonces, lo que primero siempre hacemos hincapié, no solamente en el rugby, sino en el fútbol, en el hockey, en cualquier deporte de conjunto, cualquier atleta nuestro, cualquier jugador de rugby que entrena, va a entrenar, va a ser un entrenamiento paralelo de la fuerza, de la velocidad, de la resistencia, como en este caso. Pero eso tiene un límite de mejoras. Entonces, mejorar más allá de ese límite no implica que vaya a jugar mejor al rugby. Por lo tanto, esta frase la armamos hace un montón con un gran colega que es Carlos Arpuri, histórico PF de Alumni de allá de la Urba. Dijimos, bueno, en realidad cuando entrenamos la resistencia en nuestro jugador, lo hacemos para que juegue mejor al rugby. No para que corra una maratón, ni que mejore el test, ni lo que se le venga a la cabeza. En realidad, tiene que ser en pos de mejora del deporte. Entonces, para esto tenemos que entender las demandas físicas. ¿Qué sabemos del rugby? Que más o menos, dependiendo de los puestos, la liga y la categoría, recorren en promedio distancias que van desde los 4 a los 8 kilómetros. Ese rango. Obviamente hay diferencias en si es un pilar o es el medio escravo, o es el full bank. Tenemos grandes diferencias en los metros recorridos. Por lo general, las primeras líneas recorren menos distancias respecto a los demás compañeros. Esto es el rugby inglés. Ahora, si clasificamos las velocidades, es decir, bueno, de ese total de distancias recorridas, ¿cuántas recorrieron en velocidades que van entre los 14 y los 22 kilómetros por hora? Y no llegan a los 1000 metros. O sea que, distancias que están... Estas son distancias similares a la velocidad eléctrica máxima. Ya voy a aclarar ese tema. Por lo general, están en los 1000 metros. No más de eso. Incluso, si buscamos velocidades ya de muy alta intensidad, cercanas a valores de un sprint, van a ver que no llegan a cubrir 100 metros en un partido. O sea que, nuestros deportistas realmente lo que están haciendo permanentemente es acelerar, alcanzar cierta velocidad, desacelerar, parar, descansar, y vuelve a ver otra aceleración y otro descanso. Lo que les estaba mostrando era el rugby inglés. Bien, si buscamos los pilares o los hookers de la selección de Nueva Zelanda, esta que salió campeón en el 2011, podemos ver que, por ejemplo, recorren 5000 metros aproximadamente, un pilar. Estas mismas velocidades que estábamos viendo ahí, entre 14 y 21 kilómetros por hora, recorren, no llegan a 1000 metros, igual que el estudio anterior, e incluso en distancias de casi máxima velocidad, recorren un poquito más de 100 metros. Estamos hablando ya de seleccionados, no de liga. Incluso lo interesante es que son muy parecidos el hooker, los terceras líneas, el 8, el medio scrum, los ala, los wines, los fullback, todos rondan, son bastante homogéneos en términos de seleccionados. Si vamos y miramos algunos match análisis que hay de aquí de Argentina, que han compartido en algún momento la war, también podemos ver que aquellos jugadores que han corrido el 100% del partido, un pilar, miren, 4.390 metros, si buscamos una tercera línea que corrió el 100% del partido, acá tenemos uno que hizo 4.600 y acá tenemos uno de 6.000. Si buscamos un win, estuvo todo el partido, recorre 5.600 metros. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Incluso esto es análisis de M20, 2019, seleccionados los pumitas, miren, entre 5.000 y acá 6.000 y casi 7.000 los medios, que en realidad recorren grandes distancias. Bien, pero si esas distancias las contabilizamos de manera relativa a cada uno de los jugadores, haya jugado 10 minutos, medio tiempo, todo el partido, en realidad recorren aproximadamente entre 65 y 87 metros, así promedios. No hacen más de 100 metros por minuto, o sea, una cuadra yo la recorro caminando y demoro lo mismo. O sea que está más que claro que estos metros no los hacen caminando, los hacen alternando velocidades. Veamos un video, este es un video que tenía guardado de mi club donde yo trabajaba, de San Jorge, ¿qué podemos ver? Perdón, vamos del principio de vuelta. Si agarramos un jugador de rojo, no me vuelve ahora, ahí está. Agarramos, qué sé yo, acá el medio scrum de San Juan, por ejemplo. Está parado, el reloj está contando, hace una pequeña aceleración, hace un pase, se queda acá y ya paró. Mira la jugada, ya está descansando, va haciendo un trote suave y ya está, no hizo más nada. Si lo vuelvo hacia atrás de vuelta y buscamos un jugador de San Jorge, el fullback está acá, que no se ve, ya va a aparecer, es el que va a recibir la pelota. Cuando San Jorge pesca acá la pelota, el fullback todavía no se ve, empieza a correr. Ahí está, este es. Está aquí, rompe, acelera, 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 hace el pase, listo, ¿cuánto corrió? Tres segundos, cuatro segundos, tres segundos, no más de eso. Y aquel, aquel win corrió cinco, seis segundos, y ahora se viene un descanso. Y agarren cualquier jugador de este pequeño video y van a ver qué cosa, que todos más o menos hacen lo mismo, hacen una acción que dura dos, tres, como mucho, cinco segundos y la jugada se frena. o hay una reposición a un trote de muy baja velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, en realidad, si buscamos este, graficar esto en un GPS, ¿cómo explicamos eso? y si hago un corte acá a 11 kilómetros por hora, que es un trote liberito, el GPS me hace un, me hace, me suma esto, más estos otros pedacitos que están aquí, otros pedacitos que están aquí, y me dice, bueno, carrera de moderada, alta intensidad, fueron X metros. ok, pero son estos pedacitos de rompecabezas que los unen y me dicen, esta es la distancia total. Fantástico. Pero si vemos el análisis de la velocidad en 28 segundos, una, dos, tres, y casi cuatro veces en 28 segundos, fue casi a velocidad cero. Pero en estos 28 segundos, en dos momentos, estuvo cuatro segundos y aquí estuvo un poquito menos, a velocidades por arriba de la velocidad aeróbica. O sea que, con esto que quiero decir, que tenemos que entender que nuestros deportistas lo que hacen es acelerar y desacelerar durante todo el partido y tienen unas pequeñas pausas en el medio. Por eso se los considera deporte intermitente o deporte acíclico. Descansan. Entonces nosotros tenemos que retardar la fatiga en qué sentido? De que estas, estas acciones que duran poco a alta intensidad o moderada intensidad y después descansan, que esa recuperación sea rápida. ¿Para qué? Para que esto se pueda repetir la mayor cantidad de veces durante el partido. O sea que el entrenamiento de la resistencia tiene que estar focalizado a mejorar esto. Por eso, el entrenamiento de la resistencia debe mejorar ¿qué cosa? el desempeño y el rendimiento en el partido? En las juveniles en los planteles superiores sea en rugby sea en fútbol sea en hockey entonces una manera básica de entrenar es a través de las carreras intermitentes que es una carrera intermitente es algo que dura 10 segundos a una intensidad moderada en realidad son de alta intensidad ¿sí? Se entrena entre el 90 y el 110% de una velocidad de referencia que va a ser la del uncatex ¿y qué hacemos? Con dos estímulos a la semana en categorías juniles pero alcanza alcanza entonces tenemos un día 1 y un día 2 ¿qué hacemos? Bueno, primera semana trabajamos al 90% la segunda semana trabajamos al 100% y la tercera semana trabajamos al 110% de la velocidad de carrera del test de semana a semana hay un aumento gradual de un 10% de la carga bien ¿y qué hacemos en la cuarta semana? volvemos a bajar la intensidad al 90% pero como mis jugadores ya tienen que haber mejorado en 3 semanas ese 90% ahora va a ser un 5% mayor entonces ¿qué hacemos? esta semana trabajamos con la misma modalidad 90% 100% 110% pero ya directamente le vamos a agregar un 5% más a la carga entonces esta semana tenemos una semana liviana una semana intensa y una semana pesada ¿y qué hacemos? cada 3 semanas lo volvemos a repetir ¿esto durante cuánto? entre 9 y 12 semanas después veremos qué podemos hacer ¿sí? la modalidad elegida acá para una cuestión más bien didáctica hemos hecho 10 segundos de trabajo por 10 segundos de pausa ¿por qué hacemos esto? acá voy a poner un ejemplo este los videos de rugby que tenía eran muy viejos no tenían buena calidad tampoco teníamos tecnología este tan avanzada así que lo que he hecho es cargar un video de la pretemporada en el club que estoy trabajando ahora de hockey pero el modelo de trabajo es exactamente lo mismo lo que pueden estar viendo es que aquí hay un grupo aquí hay otro allá en el fondo hay otro y acá debajo del celular hay otro grupo ¿por qué? porque el entrenamiento intermitente a mí me permite individualizar la carga por carriles entonces acá lo que están viendo son varios grupos corriendo por tiempo dependiendo la velocidad que tienen en realidad hay 1, 2, 3, 4 hay 5 grupos pausa le tocamos el silbato de vuelta bueno no se escucha el sonido pero después si quieren en mi canal de YouTube hay un montón de ejemplos colocados de esta manera entonces ¿qué estamos haciendo? 10 segundos de trabajo por 15 de pausa entonces ahí se ven muy bien los carriles para esto necesitamos un odómetro o una cinta métrica o algo por el estilo yo uso esto que lo pueden comprar en cualquier ferretería y eso me permite a mí marcar carriles la otra forma de entrenar y que es re importante es los famosos juegos reducidos con pelota estos juegos que se hacen de 3 vs 3 4 vs 4 5 vs 5 hasta 8 vs 8 los juegos reducidos permiten estresar el sistema aeróbico modificar el reglamento ¿qué modificamos? y que no hay scrum no hay line entonces acá se trabajan con bloques que van de los 3 minutos hasta los 6 minutos varios grupos si hacemos un 3 vs 3 vemos la cantidad de grupos dentro del plantel que podemos dividirlo y se entrena también la resistencia de esta manera esto sería una resistencia más específica y lo anterior una resistencia más general pero individualizando las formas las ventajas que tiene de entrenar con juegos reducidos es que principalmente es mucho más motivante segundo puedo trabajar con el técnico y articular la parte táctica lo que a su vez también me permite mejorar las destrezas técnicas y en estos juegos reducidos a mí me permite entrenar la toma de decisión entonces es una linda manera de hacer de optimizar el tiempo entre la carga física y el tiempo de trabajo ¿cuál es la ventaja del entrenamiento tradicional? y que yo puedo controlar a todos por igual a cada uno le puedo poner un carril de trabajo todos si hacemos 10x10 15x15 20x20 8x8 todos tienen su distancia de entrenamiento y todos trabajan de la misma manera los puedo monitorear a todos e incluso puedo controlar el rendimiento entre ellos mismos porque como cada uno tiene sus carriles puedo manipular la carga de otra manera ¿cuáles son las desventajas? y bueno cuando hacemos juegos reducidos si mi plantel no tiene buena técnica nunca va a tener intensidad entonces recurriré en su mayor medida a las carreras pero también hay que tener en cuenta que en la etapa juvenil tengo que entrenar en las carreras ¿por qué motivo? porque necesito estresar a alta y muy alta intensidad si no no mejoran cardiorrespiratoriamente hablando o fisiológicamente hablando no mejoran entonces necesito de ambas no me voy a casar con ninguno de los dos métodos voy a utilizar los dos este sabemos que si hay buena técnica puedo generar un buen entrenamiento pero si no lo hay es una desventaja que tiene este formato de trabajo obviamente como se está simulando el deporte tenemos más riesgo de lesión en el caso del entrenamiento tradicional y por ahí no es tan motivante como dije en un principio tratamos de entrenarlo para que mejore jugar al rugby no correr una maratón obviamente este tipo de trabajo que es lineal o lineal de ida y vuelta no hay ninguna táctica ninguna estrategia y por ahí aumenta un poco algunas tendinitis o si la carrera la mecánica de carrera no es buena principalmente los que tienen algún esguince tobillo o pie plano o no tienen un correcto braseo entonces ambas metodologías tienen sus ventajas y sus desventajas ahora ¿qué velocidad voy a usar para armar los entrenamientos? ¿de dónde la voy a sacar? bien nosotros tenemos dos propuestas una es una propuesta de un test que se hace en un hexágono este test es nuestro yo soy uno de los autores el nombre del test hace alusión a la Universidad Nacional de Catamarca porque fue un proyecto financiado por la universidad mientras estábamos haciendo la licenciatura es un test el objetivo fue hacer un test en un hexágono ya les explico por qué y una segunda propuesta dentro de los test de ida y vuelta de todas estas gran variedades que hay de bronco de yo-yo de 3015 que se yo test de caminati 4515 y cosas nuevas que van apareciendo en realidad los test que están validados principalmente es uno solo que se llama el test de ida y vuelta en 20 metros conocido también como el test navet o el shuttle run test los demás test les puedo mostrar con evidencia que no están validados el unca lo hicimos con el objetivo de que entre en una cancha de fútbol tiene 20 metros por 20 por 20 por 20 la idea era simular una pista dentro de la cancha de juego y evaluar ahí mismo sin tener que desplazar a los jugadores pero además como todos los test de ida y vuelta subestiman la velocidad heroica de los atletas queríamos romper con esta hegemonía que hay con los test de ida y vuelta porque no son específicos si hasta el día de hoy no han demostrado que los test de ida y vuelta son específicos todo lo contrario a un jugador de rugby le puedes tomar un test de ida y vuelta o un test lineal o un test continuo como el test de 1000 metros y alcanzan su potencia heroica ahora las velocidades son diferentes ¿por qué? porque el protocolo altera la velocidad y yo necesito una velocidad que sea fiable para fraccionar cargas bien este test nosotros lo construimos ¿para qué? para que el PF tenga una velocidad y con la misma fraccione cargas no estima consumo no estima rendimiento no correlaciona con el partido es una herramienta de trabajo lo tomo tengo la velocidad y me permite armar los carriles que estaban viendo ustedes recién acá tengo la M18 fíjense que los videos son bastante viejos estamos evaluando a dos por vértices ponemos siempre un forward y un back porque los forward siempre van a tender a dar velocidades más bajas a excepción de las terceras líneas y estamos evaluando este jugador de rugby 12 jugadores por cada toma este test está previamente validado está publicado está hecho en jugadores de rugby también y lo que hicimos fue este es el laboratorio de fisiología de la licenciatura y lo que hicimos fue primero construir el test y validarlo con análisis de gases ¿por qué? porque la velocidad aeróbica está asociada al consumo y por lo tanto teníamos que medir el consumo para armar el trabajo de investigación es necesario para entrenar no acá tienen una segunda línea acá le estábamos haciendo este fue el trabajo con jugadores de rugby y actualmente lo que hemos hecho que no me da el tiempo sé que esta charla tiene que durar 30 minutos ya van 20 minutos lo que nosotros hicimos fue descubrir y publicar que las velocidades de la cinta difieren a las del campo cuando el protocolo es el mismo y acá hay una cosa muy interesante la mayoría de las pruebas de campo están validadas con el consumo de oxígeno de la cinta nosotros no nos interesa el consumo lo que nosotros hicimos fue validar las velocidades de entrenamiento con las velocidades de la cinta ¿qué nos encontramos? si yo mido esa capacidad heroica denominado VO2 máximo no difiere entre la cinta y el campo pero cuando usamos las velocidades y las comparamos sí y la pregunta es ¿qué usa el preparador físico para fraccionar las cargas? la velocidad entonces este es un test de velocidad heroica validado con velocidad heroica ¿qué consumo de oxígeno? no nos interesa necesitamos el consumo para confirmar que los atletas llegaron a su máxima capacidad heroica entonces esto lo hemos hecho miren tenemos un montón de videos que nos vienen al caso esto lo hicimos el lunes pasado acá van a ver que estamos evaluando mujeres en el club Banco Nación de Buenos Aires esto lo hicimos el lunes pasado estuvimos validando el UNCA en mujeres porque nos faltaba validarlo en mujeres así que atento los y las entrenadoras de mujeres les tenemos validado el primer test de mujeres Made in Argentina después googleen en mi canal de youtube o en mi instagram ahí vamos dejando un montón de cosas bueno el analizador de gases que en este caso pertenece al doctor Martín Brucese que es el médico del club de San Lorenzo con él hicimos este trabajo de investigación y con un montón de colegas ahí del club de Banco Nación la segunda propuesta es para evaluar y encontrar esa velocidad es utilizar un test de ida de ida y vuelta conocido como el test naveta de esto hay un montón de evidencia científica incluso este test lo puedo empezar a tomar a partir de los 6 años si yo quisiera aunque siempre recomendamos de los 10 en adelante todos los test tanto el UNCA como este tienen durabilidad por etapa o sea duran un minuto y una vez que se cumple un minuto la señal sonora que emite que es la que le va marcando la velocidad de carrera aumenta un kilómetro por hora en el UNCA aumenta un kilómetro en el NAVET aumenta medio kilómetro estos test son maximales si porque buscamos que nuestros deportistas lleguen a su máxima velocidad aeróbica esto es aquí en San Rafael en el polideportivo bien ahora en que momento entrenamos la resistencia aeróbica todo el año se entrena la resistencia aeróbica le daremos más prioridad a las carreras en la pretemporada pero durante el año le daremos más prioridad a los juegos reducidos o haremos una mixtura pero se entrena todo el año y se entrena todo el año el trabajo de fuerza y todo el año se entrena hay que entender eso por lo tanto si bien el FICTUR nos propone fases o periodos el de pretemporada el de temporada el de post temporada tampoco ha tenido en cuenta lamentablemente en un montón de clubes llega la post temporada y es como que largan los botines y no hacen más nada bueno en las categorías jubiles tenemos que hacer hincapié en la post temporada incluso en la post temporada es el yo digo que se entrenan todo el año todas las cualidades físicas lo que pasa es que le vamos a ir dando prioridades a cada una de ellas ¿por qué? porque es un error pensar que en el periodo de la pretemporada podemos mejorar la fuerza la resistencia la velocidad la técnica del tackle del mole del rack no, no, no tenemos que dedicarle momentos ¿se entrena todo el año todas estas cualidades? sí pero en la post temporada debemos bajarle carga a la velocidad y a la resistencia y darle más prioridad a la fuerza ¿por qué? porque no tenemos partido desaparece esos dos meses el trabajo técnico entonces tenemos más tiempo y podemos dedicarle más volumen al entrenamiento de la fuerza la resistencia aeróbica sí va a tener va a ser muy protagonista en el periodo de la pretemporada pero en el periodo de la post temporada se le puede dejar un trabajito que aunque sea una vez a la semana haga algo de moderada intensidad o que haga algo recreativo pero que tenga un estímulo de oro durante la pretemporada va a compartir mucho el trabajo de velocidad con la resistencia y va a disminuir el volumen del trabajo de las pistas o del trabajo de sobrecarga o sea que hay que acomodar las cargas el momento ideal donde más puedo apretar la resistencia es en la pretemporada pero igual se entrena todo el año eso hay que explicárselo a nuestros atletas ¿por qué? porque nosotros necesitamos que nuestros atletas lleguen a un plantel superior con cierto perfil y a eso le vamos a poner números y ese número yo no lo alcanzo con una pretemporada lo alcanzo con una sumatoria de pretemporadas o sea que cuando estamos hablando de construir un atleta a largo plazo implica tener ¿qué cosa? unas sumatorias de pretemporadas y que éstas estén planificadas desde la M13 hasta plantel superior el trabajo de postemporada también son los dos momentos donde el PF o el profe de educación física tiene que manipular las cargas y son momentos claves donde él es el responsable de esta parte o sea en la postemporada siempre le vamos a dar mucha más importancia al trabajo de fuerza sin dejar de entrenar lo otro y durante la pretemporada también pretemporada durante la temporada tenemos que seguir apretando y aflojando dependiendo de qué cosa el fixture las fechas libres partido ganable partido difícil partido muy difícil de ganarlo entonces hay que armar la carga durante el periodo competitivo dependiendo de la liga la categoría la región etcétera ¿sí? a partir de qué edad es importante empezar a entrenar la resistencia con este formato de juegos reducidos y de carreras principalmente intermitentes carreras en sí las carreras las tengo que empezar a trabajar ya a partir de los 13-14 de aquí para allá porque si no no me dan los números ¿en qué sentido no me dan los números? yo necesito que por ejemplo un jugador de plantel superior que sea tercera línea o que sea un win un box un fullback cuando yo tomo este test el UNCA porque estos cortes están armados a partir del UNCA test incluso cuando ustedes por ahí si me escuchan en otras capacitaciones hablar de puntos de corte tengo que decirles que esta idea surgió de varias charlas con mi profesor y amigo Carlos Arcuri F-Alumni como lo dije más temprano y esto después derivó en armar puntos de corte para otros deportes pero a mí que si yo quisiera pensar a largo plazo yo diría bueno un jugador un pilar debería de que cuando corre el UNCA test alcanzar velocidades de 15 kilómetros por hora entonces yo puedo retroceder en el tiempo y decir bueno un pilar en una M13 debería de alcanzar en esta edad 11 kilómetros por hora para que para que cuando llegue al plantel superior estas sumatorias de pretemporadas más postemporadas más el periodo competitivo me vaya armando este perfil lo mismo si yo elijo un WING o un FULLBACK a mí me interesa que tenga esta velocidad bien entonces yo sé que la M13 debería de tener esta velocidad al cabo de acá en el medio se va a producir lo que se denomina crecimiento maduración y desarrollo van a pasar un montón de cuestiones fisiológicas y cambios morfológicos que me van a colaborar en que esta velocidad aumente por el efecto fitness de crecimiento pero esto lo tengo que acompañar con entrenamiento y el entrenamiento siempre es de alta intensidad nunca es correr a continua sáquense la idea de correr 5 kilómetros 3 kilómetros 10 kilómetros 15 kilómetros de manera continua es una pérdida de tiempo porque primero que nada yo para acelerar y desacelerar y frenar y cambiar dirección necesito entrenar las fibras rápidas las fibras rápidas se reclutan cuando las intensidades son altas o sea que si salgo a correr 5 kilómetros baja intensidad estoy estresando y estimulando una fibra que después no voy a usar ni en los entrenamientos del técnico ni en el partido ni en las carreras de alta intensidad entonces cuando digo necesito una sumatoria de pretemporadas y de postemporada son varios años ¿para qué? para alcanzar estos puntos de corte de velocidad y esos puntos de corte de velocidad los empiezo a trabajar principalmente con las carreras intermitentes a partir de los 13 años de ahí para abajo ni se tocan las carreras es todo con el elemento todo es con el modelo de juego motor todo es con carreras de velocidad todo es con la guinda todo es con el fundamento táctico haciendo mol haciendo trabajando el rack trabajando el tackle todos simulando el juego en juegos reducidos en mini unidades etcétera pero siempre con la guinda no hay carreras a partir de los 13 años aparecen las carreras intermitentes ¿por qué? porque necesitamos alcanzar estos puntos de corte que vuelvo a repetir estos puntos de corte están construidos a partir del unca test obviamente vamos a tener un montón de propuestas para trabajar en las mismas nunca hemos corrido en el rugby más de 300 metros esto lo hemos hecho para descansar esto se denomina intervalado corto cuando yo he aplicado trabajos intervalado corto principalmente han sido porque necesitaba bajar cargas o era la primera o la segunda semana principalmente en los forwards somos un poco más generosos porque suelen ser los más pesados o tengo que bajarle carga a los forwards entonces si hacemos pasada de 100 200 o 300 metros porque las velocidades que usamos para entrenar son del 90% de la velocidad ahora vamos a usar muchos trabajos intermitentes de 8x8 de 10x10 de 15x15 o vamos a usar muchos trabajos de ida y vuelta que quiere decir 8 segundos para ir 8 segundos para volver y va la pausa en los juegos reducidos los que más nos gustan son 8x8 8 vs 8 y 6 vs 6 y no tenemos que descartar en la pretemporada todos los partidos amistosos los partidos amistosos son parte de la carga de la resistencia durante la pretemporada bueno gente espero que esta charla sea de utilidad que sea disparador para un montón de preguntas entiendo que esta no va a ser mi primer charla según Juan me dijo que iban a ver probablemente un par más he tratado de hacerlo en 30 minutos mostrar varias cosas que creo que son muy poderosas que son muy prácticas y bueno estas caras que están viendo acá es nuestro grupo de investigación donde el audio las planillas y todo esto que estaban viendo si entran a mi Instagram desde este link tienen para descargar los audios las planillas y hay un montón de tutoriales y cosas por el estilo todo totalmente gratis porque somos un grupo de investigación de acá de Argentina que lo que queremos es mejorar nuestro deporte argentino ahí está mi correo electrónico mi canal de YouTube nuevamente muchas gracias a todos por hoy estar presente aquí muchas gracias al grupo de estudio de rugby y Juan querido muchas gracias por tenerme en cuenta espero que que haya gustado y que sea de utilidad desde San Rafael un abrazo grande y que sea de utilidad y que sea de utilidad